buenas a todos bueno quería primero antes que nada demostrar y ver unos casos que nos han ocurrido en en paypal de acuerdo nos han robado varios dinero de acuerdo en paypal a través de una persona que por lo que hemos descubierto y demás vive en miami california nueva york y bueno podemos comprobar aquí en ver transacciones de acuerdo el primer robo el primer robo de acuerdo fue de 70 dólares de acuerdo como podemos ver aquí transferencia el 18 de diciembre de acuerdo lo que hizo es transferir de nuestro banco de acuerdo ya que están vinculados nuestro banco con nuestro paypal hizo una transferencia de 70 dólares y compró unos botines puma o algo así fue de acuerdo entonces paypal después de la reclamación a unos tres días no lo devolvió pero es que después se nos el caso el último caso de acuerdo como podemos ver hizo esta persona aquí un pago aquí lo vemos aquí de acuerdo el 21 de diciembre del 2013 entonces qué ocurre se reclamó a paypal el mismo día 21 de diciembre de acuerdo pero que después esta persona se compró con este dinero un samsung galaxy s4 el chico se está vistiendo y demás gracias a costa nuestra de acuerdo y la cosa es que la reclamación a paypal se ha cerrado de acuerdo como podemos ver ahora que os vamos a enseñar aquí 24 de diciembre j persona que es el mismo de acuerdo completado datos enviados a enviado el producto por lo que podemos saber hizo una transferencia de acuerdo de nuestra tarjeta de crédito a nuestro a nuestro a nuestro paypal entonces si la moja detallera detalles aquí podemos con podemos comprobar que esta persona es arturo jose de acuerdo con esto ahora aquí no sabemos lo que es esta está exactamente es de miami florida estados unidos hizo un pago para la persona que indicamos aquí de acuerdo y nos robó un de soles de 3 17 euros que tenemos en nuestra cuenta paypal más 336 de nuestra tarjeta del banco este código como podemos ver aquí de acuerdo vale y podemos comprobar que este dinero fue robado en nuestra tarjeta de crédito muy sencillo vale entrando a nuestro banco de acuerdo vamos a bajar un poquito de esto por seguridad segundito vale como podemos comprobar aquí de acuerdo y nos quitaron 336 euros de acuerdo con el código de acuerdo con el sexto específico este de acuerdo que es el que nos aparece aquí 336 y paypal aquí de acuerdo el código que ocurre que después nos fuimos a centro de resoluciones ver casos abiertos y estaban todos los casos abiertos de paypal entonces que ocurre con esto un segundo de acuerdo entonces qué pasa que tenemos los casos todos abiertos de acuerdo y el último caso como podemos ver el caso cerrado de acuerdo que es el que habíamos reclamado de acuerdo lo vemos aquí de acuerdo donde compró esta persona con el ida del caso consulta de papa retención temporal de acuerdo 3 429 dólares de acuerdo casos cerrados que pasa no podemos verlo entonces hemos ido aquí y hemos visto aquí de acuerdo el 21 de diciembre como vemos fecha de transición que es cuando se nos robó el dinero entonces vemos aquí que el paypal ha cerrado el caso de acuerdo se ha sido recibe revisado por un agente de paypal de acuerdo y qué ocurre con esto bueno el resumen es que no nos han devuelto el dinero no sabéis queremos queremos hacer esto como una pequeña para que la gente se dé cuenta de la seguridad que da paypal y las reclamaciones que o sea que no sirven de mucho sabes o sea cuando se trata a lo mejor de 50 euros pues te lo devuelven y cuando se trata de una cantidad más excesiva pues por lo que vemos no te lo vuelve como podemos ver otra vez en centro de resolución en tres casos abiertos hemos abierto el caso nuevamente de acuerdo de acuerdo que lo movemos aquí de acuerdo aquí abajo a la respuesta de la otra parte hemos añadido varias pruebas evidentes de acuerdo como la del banco que nos han robado etcétera de acuerdo como vemos aquí vale etcétera vale y aquí de acuerdo las ideas de la transacción y demás el caso es que después de esto después vale después de esto es que esta persona que es la misma persona como hemos podido comprobar qué pasa le damos a ver casos abiertos le damos vamos a ver dónde era cerrado queremos comprobarlo aquí creo que era aquí ver si este creo que es ver y lo vemos aquí j campusano de acuerdo es la misma persona de acuerdo como vemos aquí que ha intentado robarnos otra vez nuevamente de acuerdo en estos días como podemos ver el 4 de enero del 2014 o sea hoy transferencia fallida lo ve ha fallado porque hemos retirado el dinero de nuestra cuenta bancaria y de nuestro paypal entonces ha intentado robarnos la cuenta bancaria de acuerdo otros 448 euros como vemos es en detalle de acuerdo aquí lo vemos de acuerdo es la misma persona le damos a detalles y aparece que es de miami nuevamente aquí lo vemos nuevamente es de miami la persona la misma persona pero con diferentes nombres sabes entonces esta vez he intentado comprar un apple mini no sé qué no sé cuánto de 4 gigas gracias a nosotros no voy a comprarse lo que hemos retirado el dinero pero vamos ya eran otros 500 dólares que no ha podido transferirse transferirse entonces esto es un poco decepcionante para nosotros que trabajamos mucho y nuestros clientes con con paypal y que ocurra esto para que lo sepáis todos vosotros de que es un poco bastante jodido de que te roben un dinero y no puedas reclamarlo de acuerdo y tengas que estar disfigurando todos tus tarjetas del banco quitar todo el dinero de paypal de tu cuenta bancaria porque pena de que te quiten esto de todo esto bien entonces pues un poco fastidioso aquí vemos también el 31 de diciembre vale otro robo que hizo de acuerdo de cancelación de acuerdo que se canceló de acuerdo es con el sitio éxito no nos quito porque ya habíamos quitado el dinero por el robo anterior se quiso desembolsar 600 dólares también entonces un poco frustroso esto de que estén intentando robarte el dinero el dinero y paypal creo que debería de saber que nuestra ip y nuestra división es gran canaria de las islas canarias y nuestra ip es la misma siempre y esta persona es de miami y estados unidos y creo que está bastante seguro hemos cambiado las contraseñas más de 10 veces 15 veces y cada vez que nos han robado hemos cambiado la contraseña al correo principales etcétera etcétera pero esto sigue valante valante paypal pues no ha hecho nada al respecto sino comprobar ha visto la razón a la otra persona por lo que creemos y eso que lo hemos enviado todo cuenta bancaria etcétera etcétera todo 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 entiende entonces pues esto es un poco frustrante para nosotros y queremos que todos pues que utilice paypal y lo sepa por si algún día le ocurre porque sabe sepa que paypal no devuelve un dinero si si es más grande una cantidad dicha pequeña por ejemplo 70 dólares no lo volvieron pero ahora que es una cantidad más grande pues no no lo devuelven sabe pues espero que esto ayude incluso a mí a futuras personas que le ocurra esto muchas gracias a todos y y Gracias por ver el video.